Hola, hola, hola ¡Qué bonitura! ¿Ciumo? ¡Ah, qué suerte! ¡Ay, cariño! Bueno, loros, loros no son. O lo que sea. Me gustan los pájaros. ¿Ven qué? ¿Qué hicimos pues? Me deja, tenía que estar al mes. Me gustan los pájaros. ¿Chirales? Los pájaros. ¿A mí soy la Sury? ¿Qué? Tírales, la sury. Es hoy que te reviento los dientes. ¡Tírales una pierda, chaval! ¡Pero oba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!